Que tenían encerrados a todos los presos y de aquel lado, de la parte de arriba, pues ahí había personas. Entonces no podemos estar ahorita. No, tenemos que sacar los que estén caminando, los que estén en bici. ¡Eh, racita! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Raza, ¿cómo están? Espero que estén contentos, felices y sobre todo sanos. Yo estoy bien. Está nubladito el día, pero bochornosito. En Monterrey ya se siente desde aquí. Y hoy vamos a tener un video divertido, entretenido. Estoy emocionado. Ya he visto algo de noticias, algunos clips por ahí de cómo va quedando este lugar al que vamos a explorar. Y pues animoso. Aparte que este lugar ya habíamos venido casi, casi cuando empezamos a hacer vlogs. Creo que fue el primer vlog como que en forma, más o menos. Donde dimos una vuelta cuando estaban destruyendo todo el penal y todo eso. Pero ahorita se los cuento. Antes de comenzar, les quiero presentar a un compa que de hecho vino conmigo ese día, hace un poquito más de un año. Este es el día de hoy. Así que con ustedes, mi amigo Raúl Regalado. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Y como tú dices, de hecho hace meses, verdad, que venimos a grabar acá. Vamos a ver qué tal, porque en esa ocasión estaba todo derrumbado. Tenía poquito. Pero pues ahora con los nuevos construyeres vamos a ver qué tal quedó. Y gracias por invitarme. Y un día bonito, nublado por fin. Y pues vamos a empezar. Estamos aquí en la estación penitenciaria. Penitenciaria, el homónimo del lugar a donde vamos, a donde fuimos. Y quise empezar este lugar porque parece de que una máquina en el tiempo. Parece que creo que este es el lugar. Si hubiéramos regresado a los 70s, a los 80s. Chequen ese letrero. Pires para tu reloj calculadora, pernos, Don Pancho. Y también de este lado, un jueguito de esos de los que les echabas la moneda. Pero ya se ve como que sus años. Ya muchos niños se divirtieron arriba de él. Y ahorita está como que, pues de adorno, adornando. Y pues esta plaza sí que... En este video vamos a pasar a caminar. Y ahorita le vamos platicando más del contexto. Hay unas líneas de separación de seguridad en este lado. Pero vamos a entrar como entramos la vez pasada por aquel lado. A ver si no tenemos problema con ingresar al parque. Y les cuento. 1943 se construye a las afueras de la ciudad de Monterrey. Acerca del cerro del Topo Chico. Que de hecho es aquel cerro que vemos de aquel lado. Aquel verdecito que se ve por allá. Se construye a las afueras, pero la ciudad, la urbanización crece tanto que llegó un momento en que el penal del Topo Chico, la cárcel, estaba muy adentro de la ciudad. Esto sumándole a todos los problemas que ya había en este centro penitenciario. Que problemas, homicidios, motines, problemas con el crimen, con la delincuencia organizada. Y es por eso que, si no me equivoco, en el 2019 se tomó la decisión de cerrar el centro penitenciario. Incluso esa vez que vinimos lo comentamos de que, pues era ahí una cárcel en medio de las colonias. Y Raúl comentó que desde adentro se podía ver el metro. Y hay muchos videos de gente que vivía, que vive en departamentos aquí cerca. Que desde su casa, desde su departamento, podían ver lo que estaba sucediendo en el área de recreación de la cárcel. O sea, podían ver a los presos, a los reos, estando en el área exterior. Ese día entramos por aquí. Este es uno de las edificaciones que queda, que es la fachada. Y desde aquí, Robo, ya se ve viendo diferente, ¿no? Sí, de hecho, esa vez, esto como que estaba cerrado, no había bardas. Y nomás entramos por allá. ¿Por el Electra? Sí, por el Electra. Y de hecho, esa vez, ¿te acuerdas que habían como que policías en cada esquina? O soldados, no recuerdo qué eran. Ahora mira, está toda la familia, todo el cambio, ¿no? Sí, te reciben acá unas macetitas, vegetación y un pequeño caminito. Entonces vamos a ir para allá y a ver qué más nos encontramos. Mencionó a mi amiga Jackie que, pues se ve que el zacate, el césped está nuevo. Porque está como que con cuadritos. Y, pues aún este parque no está terminado al 100%. Ahí hubo varias cosillas de que había un presupuesto de 600 millones, no sé qué. Pero luego llegó el señor Pandemia. Muchos de los recursos se tuvieron que ir para, obviamente, para el sector salud. Entonces que se redujo el presupuesto y que se iba a ir con 100 millones, más o menos. Entonces, se tuvo que ajustar y, pues, está trabajando en eso. Todavía no está completo, pero la neta ya se ve bastante bonito. Aguas de aquí, no te vayas a mojar. Corre. Agüita. Ciclopista. Para caminar, para correr. Y no sé si estas sean de las que tienen como que tecnología de para que cuando andes corriendo no te lastimes los tobillos. Que son como que suavecitos. Sí, es normal, pero es para que no resbale el tipo de calzado. Obviamente tienes que usar un tipo de calzado, pero para que no resbale, pues está así. De los reos de las personas que estaban aquí en el centro de reinserción, Topo Chico. Fueron trasladados, obviamente, a otras cárceles. Y se tomó la decisión, como ya vimos, como ya nos adelantamos, de hacerse un parque. Y su nombre, contrastando, nos gusta mucho la palabra contrastando en este canal. Contrastando con lo que era, lo que era, se llama Gran Parque Libertad. Ahora ya no es un lugar donde estabas encerrado, donde solo veías el metro a lo lejos. Donde estabas aquí mucho tiempo, sino que ahora se llama Parque Libertad. Y allá se ven unos jueguitos. ¿Vamos o qué? Vamos a verlos de cerquita. No les he presumido la punzerita que me regaló mi compa Cénica. Y ahorita iba caminando por aquel lado y estaba haciendo una toma. Y luego me gritaron una de las razas que anda jalando aquí. ¡Eh! ¡Que la raya! ¡Que todavía está fresca! Y ya supuse de que, pues, de aquel lado estaba como que todavía recién pintada. Y pues, sí, se ve muy bonito. Y, este, para exhortar a toda la raza a los que les quede cerca, que cuidemos este parque. Le están metiendo, este, mucho cariño, mucho dinero también. Entonces, yo creo que hay que cuidarlo para que nos dure un chorro de años. Y estaba viendo también un reportaje que se le está sembrando mucha, mucha vegetación. Y de árboles de la localidad. Entonces, que estos pequeños árboles delgaditos, flaquitos, algún día sean unos frondosos arbolones que nos tapen del sol. Área de jueguitos para niños, con un poco de arena. No sé qué sea este material. Yo creo que es para reducir el impacto igual cuando andes corriendo. Se siente chido. Y, pues, acá hay un juego tipo de la araña. Está chido. Toda la pintura muy, ajá, un columpio. Como que es para, para bebés. Vamos a acercarnos un poquito más. Y, miren, ajá. Se ve chido. Ahorita tomé unas fotos. Y, desde aquí se ve ya de que la edificación que quedó y allá está mero allá, el cerro, la silla. Entonces, se ve bien chido. A ver, vamos a acercarnos a este que parece un, un ADN. O así está el tillo. No sé, ustedes dejarían a, a sus niños subirse a este ADN gigante. Allá hay otro. Creo que ese es más común. Se ven chidos, eh. Se ven fresones. Aquí todavía hay varillas. Entonces, yo creo que todavía es algo peligroso que estén los niños aquí. Como que van a poner otro juego de este lado. Y acá, otro, otra telaraña. Ahorita estábamos platicando en el video de Raúl. Que ese día que vinimos estaba gris el día. Estaba como que todo muy triste. Se sentía un ambiente de destrucción. Se sentía desolado. Y luego, aparte, empezó a llover. Y aunque hoy esté nubladito, este, todos los colores de este lugar. El verde, los árboles, la, la pintura, la cancha. O sea, desde aquí hasta vemos el cerro. Entonces, sí se ve bien más ching el, el ambiente. La diferencia de ese día que vinimos a hoy. Si no han visto el video, todavía, este, estábamos apenas empezando a hacer los vlogs. Estábamos algo nerviosos. ¿Qué se escucha? ¿Como murciélago o algo así o qué? Escuché bien raro. Entonces, pueden ir a verlo. Y, raza, no manches. A lo mejor desde la cámara se ve bien normal. Pero, este, obviamente dejaron edificaciones que nos harán recordar esos días. Ya la vimos la primera, la de la entrada. Y este edificio que lo estuve viendo, que coloquialmente se le dice el asterisco. Visto desde una toma desde arriba. Desde un drone se puede ver una forma de asterisco. Y era el lugar donde tenían a varios, este, convictos, a varios reos. Y, pues, ahí pueden ver parte de esos barrotes que tenían encerrados a todos los presos. Y, de aquel lado, de la parte de arriba, pues, ahí había personas, celadores, creo que se les llama. Pero había gente armada por ahí arriba, cuidando todo el lugar y que todo estuviera bien. Vamos a acercarnos un poquito más y a ver qué topamos. Como les conté hace rato, todavía este parque oficialmente no se inaugura. No se corta el listón, no se hace la ceremonia. Todavía hay raza jalando, adecuando este parque para que esté óptimo. Y ahorita vamos a darle la vuelta al asterisco, a ponernos acá en la parte frontal, para ver, para tomar la foto aquí inicial del lugar. Entonces, ¿no podemos estar ahorita? No. Tengo que sacar a los que estén caminando, los que estén en bicicleta, toda la... Ah, este... Ok. Sí, nosotros estamos haciendo, de hecho, un video para YouTube mostrando el parque. Este, pues, igual para... Wow. Para invitar a la raza, ¿no? No estamos como que haciendo nada malo. Amigos, ahorita que estaba grabando se acercó un guardia muy amable, por cierto. Tenía como que un acento venezolano-cubano, algo así, pero muy buena onda. Y nos dijo, oye, es que todavía no está inaugurado. Me tengo encargado de decirles a las personas que andan en bici, que se andan paseando, que todavía no se puede usar. Este, y yo le dije, ah, ok, que se abre hasta el 16. Y le comenté que estábamos haciendo el video y nos dio chance. Dijo, no, pues, ustedes delen, acabenlo, solo, este, ahí de una manera muy discreta y sin dañar. Y nosotros, claro que sí, señor guardia. Y nos comentó algo que me emocionó. Que cuando se abra el lugar, ya vamos a poder entrar. Te lo están limpiando, vamos a poder entrar y vamos a poder grabar algo de las celdas, de lo que vimos ahorita en la información. En el 2019, cuando se cerró, varios medios entraron y varios youtubers muy famosos entraron a la cárcel. Yo creo que en ese tiempo todavía no hacía videos. Entonces no me tocó. Entonces estoy emocionado que a lo mejor sí vamos a poder entrar a este lugar. Y ya quiero venir. ¿Ustedes qué dicen, amigos? Entonces volvemos a venir ya cuando se pueda para hacer un cárcel tour. Sí, yo creo que sí vale la pena. Porque si de afuera te llama mucho la atención, yo creo que de adentro, pues, todo lo que lleva, ¿no? Ese misterio. ¿Cuántas muertes? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, no. No se puede decir. Pues, ¿cuánto? ¿Cuánta historia hay dentro, no? Entonces yo creo que sí hay que dar nuestra vuelta. Y aquí afuera, amigos, pueden ver algo de los letreros que se van a estar poniendo. Yo creo que en cada esquinita vamos a ver información sobre la cárcel, fotografías de cómo era la cárcel antes. Y sí se ve bastante impactante. Aquí un poco de información. Algo que ya les comenté, lo de 1943. Cómo estaban las celdas antes. Miren, aquí se ve la Virgen. Celdas. Y pues sí, lo que les dije hace rato. 2019, tras 76 años, que estuvo la cárcel funcionando. Esas nubes le dan un ambiente bien tenebroso a esta edificación. Y amigos, yo creo que por el momento vamos a tener que concluir el video aquí. Ya nada más nos dieron chance de terminar el video. Ya nos retiramos. Raúl, gracias por acompañarme en este video. No, gracias a ti por invitarme. Fue muy bonita la experiencia. Bonito día para venir a grabar. Ahora sí, que está nubladito. Entonces... Estuvo relajante la caminada, ¿va? Estuvo relajante. Nada de estrés, nada de sudor, nada de eso. Y pues yo creo que sí, hay que regresar un día de estos ya que está abierto. Porque yo sí, sí vale la pena. Mira, se ve muy bonito con todo nublado. Ya está. De hecho, para fotos también está bonito el parque. ¿Sí va? Para tomar fotos. Para venir, es que quinceañera. Jackie, gracias por acompañarnos. Amigos, nos vemos hasta el próximo video. Los queremos mucho. Y Instagram, Alex Villanue. Instagram, Rolly Regalado. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Entonces si vas a ir, fuga a la party. A ver si ganchamos unas murras fancy. Me tomo una Pepsi, debulces la Jersey. Y en el estéreo me ponen los bisfi.